Cristina Fernández de Kirchner con besos en la mejilla y abrazos al supuesto atacante entonces un atacante muy extraño que primero se da besos y abrazos con la persona a la que va a atacar y después la ataca y la ataca con una pistola que no tiene bala en la recámara bueno, muy curioso, pero en fin eso lo siguen discutiendo en la Argentina pobrecita Argentina por Dios, pobrecita tan rica y tan mal gobernada ¿no? la nación más rica, dígame ¿qué le falta a la Argentina? ¿qué le falta a la Argentina? lo que le faltaba era caer en desgracia no le hace falta nada entonces la Argentina que tiene las tierras más maravillosas para los cultivos una agricultura formidable una ganadería extraordinaria que tiene unas costas sobre el mar Atlántico maravillosas que tiene todo desde el norte en las vecindades con Bolivia hasta el sur unas zonas absolutamente preciosas como Bariloche por ejemplo que es una cosa de ensueño frente al Cerro Catedral Argentina ¿qué le falta a la Argentina? no le falta nada es un país muy largo muy rico de más de dos millones de kilómetros cuadrados es el doble de Colombia en su tamaño y la gente es muy ilustrada y la gente es muy estudiosa y es muy capaz yo he dicho siempre que cada argentino por separado es una maravilla pero que no los reúna porque entonces se vuelven un desastre por Dios pobre Argentina tan rica tan importante con gente tan maravillosa y tan mal gobernada bueno